Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones, y bienvenidos a la ley ya número 7 de esta semana del Parashah Kitiza. Hemos pasado una semana de verdad extraordinaria. Hoy vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 34, verso 27 al 35, y después vamos a ir a segunda de Corintios capítulo 3, verso 1 al 18. Comencemos. Adonai dijo a Moshe, Escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Yisrael. Moshe estuvo allí con Adonai cuarenta días y cuarenta noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni bebió agua. Adonai escribió en las tablas las palabras del pacto, las diez palabras. Cuando Moshe descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado de él hablar con Adonai. Cuando Aarón y los hijos de Yisrael vieron a Moshe, la piel de su rostro resplandecía y ellos tenían temor de acercarse a él. Pero Moshe los llamó hacia él. Entonces Aarón y todos los ancianos de la asamblea vinieron a él y Moshe habló con ellos. Después todos los hijos de Yisrael se acercaron y él pasó a ellos todas las ótemes que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Una vez que Moshe había terminado de hablar con ellos, él puso un velo en su rostro. Pero cuando él iba delante de Adonai para que él hablara, él se quitaba el velo hasta que salía. Luego cuando salía, él les decía a los hijos de Yisrael lo que él había ordenado. Pero cuando los hijos de Yisrael vieron el rostro de Moshe, que la piel del rostro de Moshe resplandecía, él se ponía el velo de vuelta sobre su rostro hasta que iba otra vez a hablar con Adonai. Bueno, Vivian, mis amados, ahora vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 18. ¿Comencemos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? ¿Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Tal es la confianza que tenemos por medio del Mashiach para con Adonai. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia proviene de Adonai, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. Ahora, si eso que trajo muerte, por medio de un texto escrito grabado en tablas de piedra, vino con gloria, tal gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a Moshe a la cara por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desapareciendo, ¿no será la obra del Ruach HaKodesh con más gloria? Porque si había gloria en lo que oraba para declarar a la gente culpable, cuánto más mucho más abundará la gloria en lo que la obra para declarar a la gente sin culpa. De hecho, en comparación a esta mayor gloria, lo que fue hecho glorioso antes no tiene gloria ahora, porque si hubo gloria en lo que se estaba desvaneciendo, cuánta más mucho más gloria tiene que haber en lo que permanece. Por lo tanto, con una esperanza como esta, somos muy francos, no como Moshe, que se puso un velo para cubrir su cara para que el pueblo de Israel no viera el resplandor que desaparecía llegar a su fin. Lo que es más, sus mentes se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Tanaj, este mismo velo permanece sobre ellos. No ha sido desvelado, porque sólo por el Mashiach desaparece. Sí, hasta hoy, siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones. La Torah dice, pero siempre que alguno se vuelve Adonai, el velo desaparece. Ahora bien, Adonai en ese texto quiere decir el Ruach Hakodesh, y donde está el Ruach de Adonai, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como un espejo la gloria del Adon, y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo, por Adonai el Ruach. Bueno, muy bien, mis amados, qué hermosa semana de bendición y este último texto que hemos leído de verdad extraordinario. Gracias por estar con nosotros en esta lectura de esta semana. Recuerda que todos los días los puedes escuchar aquí en Radio Génesis 128. La siguiente semana estaremos leyendo el Parashah Bajek Hel. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que recibas las alertas de nuevos videos y transmisiones en vivo. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.